Hola, soy Andrea, la fundadora del Club de Inversión. Hoy te traigo el resumen de uno de los libros más leídos de Nassim Nicolás Taleb, Antifrágil, las cosas que se benefician del desorden. Es un libro que está muy de actualidad a día de hoy, como puedes ver, por cuál es el mensaje central del libro, que podría resumirse en que las crisis son impredecibles e inevitables, por lo que en lugar de intentar evitarlas o predecirlas, lo que debemos hacer es prepararnos para cuando lleguen. Antifrágil es una característica de beneficiarse y manejarse bien en los cambios, en la volatilidad, en el caos o en el azal y que mejora lo rígido y lo frágil. A diferencia de otros resúmenes de libros que he publicado en este canal, Antifrágil no es una obra que esté dirigida en exclusiva a inversores. Y sin embargo, muchas de las enseñanzas que podemos extraer del libro serán muy útiles tanto para inversores novatos como más experimentados, por lo que te animo a que te quedes conmigo hasta el final del vídeo, porque vas a poder aprender mucho de este resumen del libro que es tan interesante. Antes de que pasemos a ver el resumen del libro, asegúrate de estar suscrito al canal y activar las notificaciones para recibir todos los vídeos que publico semanalmente. Y ahora sí, vamos allá con el resumen del libro que tenemos hoy. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar hablando de quién es Nassim Nicolás Taleb. Investigador, pensador, filósofo y ensayista, Nassim Nicolás Taleb es uno de los intelectuales más importantes de nuestro tiempo. Nació en Líbano, más concretamente en Beirut, en 1960, en el seno de una familia rica greco-ortodoxa. Desde los 11 años fue testigo de la inestabilidad política que asoló al Líbano y que en 1975, cuando Taleb aún estaba en la escuela secundaria, dio lugar al estallido de la guerra civil libanesa que duró hasta 1990. Este hito marcó su vida y fue, en muchos sentidos, la semilla de la línea de pensamiento que la acompañan a día de hoy. Así, para Taleb, el conflicto libanés fue un fenómeno imprevisible, un cisne negro, como lo denomina en su libro homónimo, en el cual habla de este tipo de acontecimientos. El estudio de estos cisnes negros sería el centro de su obra y su filosofía. De hecho, si quieres saber más acerca de este concepto, te animo a que veas el vídeo que te dejo aquí, donde he hecho un resumen completo de su libro El Cisne Negro. A los 19 años, Taleb se marchó a Estados Unidos, donde estudió matemática financiera y obtuvo un MBA por la prestigiosa universidad Wharton School. En esta época fue cuando desarrolló su interés por el estudio de la probabilidad y el factor de la incertidumbre. Durante 20 años se dedicó a las finanzas como Gershaw Bursat y Lera Trader, obteniendo grandes reconocimientos, entre ellos el ser considerado uno de los gurús de la gestión de inversiones, según la revista Forbes, y una de las 50 personas más influyentes del mundo en finanzas globales, según Bloomberg. Si algo destaca la biografía de Taleb, es su prolifera carrera como autor de ensayos sobre filosofía ética, política internacional y siempre con el concepto del riesgo y la probabilidad como eje central en todas sus obras. Pero su actual fama proviene de la serie de ensayos que publicó bajo el título común de Incherto y que incluyen Existe la suerte el 2006, el cisne negro el 2008, antifragil el 2013, el lecho de Procusto el 2018 y Jujarse la piel 2019. En todos ellos, al igual que en sus artículos, ahonda la importancia de contar con la aleatoriedad, la incertidumbre y la probabilidad como factores de peso en diversos ámbitos. Y ello incluye, como no, el mundo de la finanza y de las inversiones. Ahora que ya sabes algo más acerca del autor del libro, quiero hablarte de las 7 enseñanzas de Antifragil para Inversores. Antifragil se publicó en el 2013 con el nombre original de Antifragil, Things that Came from Disorder. Es un libro filosófico, crítico, que nos muestra las nefastas consecuencias que puede tener sobre nuestras vidas e inversiones el dar ciertos resultados por hecho e ignorar el efecto del azar. Podemos resumir sus 7 enseñanzas como vamos a ver a continuación. Primera, intentar evitar el riesgo solo nos hace más débiles. Según la visión de Taleb, el empeño por eliminar la variabilidad y los riesgos del mercado solo nos hacen más vulnerables frente a las grandes crisis que son, como ya hemos visto, inevitables. En sus propias palabras, al tratar de estabilizar demasiado los sistemas económicos y sociales, los estamos debilitando. Este error lo cometen muchos inversores que se centran en buscar inversiones con un riesgo medio, ni muy volátiles ni demasiado conservadoras, pensando que así estarán a salvo de los vaivenes del mercado. En los términos de Taleb, creen que así están creando una cartera robusta. Y en realidad ocurre lo contrario, porque el riesgo nunca se puede calcular con exactitud. Al abordar esta estrategia del término medio, nuestra cartera estará muy poco diversificada y, por lo tanto, serás más frágil frente a las posibles crisis que probablemente lleguen en el futuro. Por eso, Taleb considera que lo opuesto a la fragilidad no es la robustez, sino la antifragilidad, la versatilidad y la capacidad de adaptarnos. El segundo aprendizaje es que un sistema antifragil se compone de muchas partes frágiles. Para Taleb, la clave de un sistema de resistencia a la crisis está en su flexibilidad, en su resiliencia y, aunque parezca contradictorio, esto implica que debe estar formado por un gran número de piezas frágiles. En el ámbito de las inversiones, esta idea enlaza con el concepto de diversificación de la que tanto te he hablado en otros vídeos. Por ejemplo, supongamos que has creado una cartera con tipos de activos muy diferentes, como inversiones en acciones, en bonos de estado, en inmuebles, en materias primas e inversiones alternativas. Cada una de esas inversiones es una pieza frágil por sí sola. Así, ante una crisis económica, es muy probable que el valor de los activos que conforman su patrimonio disminuya. Pero el sistema, en su conjunto, se mantendrá apoyado por el resto de las inversiones. ¿Qué pasaría si, por el contrario, hubieras invertido solo en acciones de empresas, blue chips, que son las más grandes de cada mercado, pensando que eso iba a darte robustez a tu cartera? Pues que durante la misma crisis económica, todas las acciones habrían sufrido caídas similares por la correlación que existe y el impacto hubiera sido mucho mayor en tu cartera de acciones que si la tuvieras diversificada. Aprovecho para hacer un inciso y es que si quieres estar al día de todas mis publicaciones, te animo a que te suscribas a mi newsletter privada, que es totalmente gratuita y libre de spam, en la que comparto consejos sobre educación financiera e inversiones que no siempre encontrarás en este canal. Para suscribirte no tienes más que utilizar el primer enlace que te dejo en la descripción del vídeo. Y con esto llegamos a la tercera enseñanza, que es la estrategia de la barra de pesas, o barbell en inglés. Ahora veamos cómo sería una cartera antifrágil en acción según las pautas de Taleb. Si algo bueno tiene Taleb es que no se limitó a ofrecer consejos genéricos para constituir un sistema antifrágil, sino que realmente marcó algunas pautas muy concretas, y una de ellas es la metáfora de la barra de pesas. Lo que Taleb llama la estrategia de la barra de pesas es evitar el centro en favor de los extremos. Así, en lugar de buscar el riesgo medio, lo que como explicaba antes nos hace más débiles, su estrategia pasaba por ser hiperconservadores e hiperagresivos al mismo tiempo. Eso significa destinar el 90% de nuestros fondos de inversiones a inversiones estables y el 10% restante a inversiones más arriesgadas. Un ejemplo en inversión ideal para Taleb sería, por ejemplo, una inversión al 90% de nuestra cartera en bonos de estado a 5 años y el 10% restante en criptomonedas, que son dos activos totalmente opuestos. De hecho, si quieres aprender a invertir en criptomonedas, aquí te dejo un vídeo completo donde te explico, entre muchas otras cosas, en qué criptomonedas invertir, a través de qué plataformas adquirirlas, cómo tenerlas a salvo y demás. Con esto llegamos al cuarto aprendizaje, que es cuanto más viejo, más duradero, también conocido como el efecto Lindy. El riesgo cero no existe, ya lo sabes si me llevas siguiendo un tiempo, lo digo frecuentemente en mis vídeos. Pero eso no quita que podamos reducirlo al mínimo posible con ciertas estrategias de inversión. Una de ellas es el efecto Lindy, que establece que un elemento no perecedero, como por ejemplo una tecnología o un producto financiero, será más estable cuanto mayor sea su tiempo de vida. En el caso de las inversiones, la aplicación de esta norma está clara. Los productos financieros que nos ofrecen más seguridad a largo plazo son los que llevan más tiempo existiendo y que por lo tanto han demostrado ser fiables a largo plazo. Las acciones de empresas tienen muchas más probabilidades de seguir existiendo y de seguir siendo rentables dentro de 50 años que startups basadas en tendencias temporales, por ponerte un ejemplo. Esta idea la defienden muchos autores y la recojo yo también en mi libro Inversión claves para alcanzar la libertad financiera cuando explico que para escoger los productos financieros en los que invertir e incluir en tu cartera, debes analizar su rentabilidad media a lo largo de varias décadas y no limitarte a la rentabilidad del último año, que es algo que nos hacen creer los gestores de fondos activos. Si tú también quieres aprender a invertir, a generar ingresos pasivos y a hacer crecer tu patrimonio, sinceramente te recomiendo la lectura de mi libro, que puede ser muy enriquecedora para ti. En la descripción del vídeo te dejo el enlace para hacia la próxima presentación donde podrás saber más al respecto. En quinto lugar está el problema del pavo o por qué el exceso de confianza es un grave error. En el libro Antifrágil, Taleb nos advierte del riesgo que supone confiar demasiado en que las cosas irán bien solo porque hasta ahora han ido bien. Para explicar este concepto, Taleb utiliza la parábola del pavo, una metáfora que es recurrente en su obra que también se menciona, por ejemplo, en el cisne negro. Esta parábola narra como un pavo al que su cuidadora alimenta todos los días se confía porque cree que su vida continuará siendo siempre igual y al llegar el día de acción de gracias es cuando realmente se da cuenta de su grave error. Llevemos esta idea de nuevo al terreno de las inversiones que es lo que nos interesa a nosotros. Piensa por ejemplo en empresas como Lindman Brothers, WorldCom, Enron o Washington Mutual. Todas estas eran negocios consolidados y que inspiraban una gran confianza en sus inversores. Dado su largo tiempo de vida y siguiendo el principio del efecto Lindy, invertir en ellas era una decisión racional y relativamente segura. Y sin embargo, la experiencia ha demostrado que ni siquiera estas grandes compañías estaban a salvo de sufrir grandes crisis e incluso, como en el caso de Lehman Brothers, la quiebra total. En el 2020, durante los primeros meses de la pandemia del COVID-19, algunas de las aerolíneas más conocidas del mundo se tuvieron que declarar en bancarrota. Sin duda, otro cisne negro totalmente inesperado meses antes cuando todos pensábamos que íbamos a poder seguir viajando sin problema alguno. Por lo tanto, una vez más vemos que el riesgo cero no existe, razón por la cual nuestra prioridad debería ser crear una cartera antifrágil. En sexto lugar, no busques lo que funciona, busca lo que no funciona. Aceptar la incertidumbre no significa resignarse por completo a ella. No podemos predecir la aparición de los cisnes negros, pero sí podemos limitar el impacto negativo que tendrán sobre nosotros. Y una de las estrategias que propone Taleb es la vía negativa, un concepto que toma de la teología y que se basa en eliminar el sistema de aquellos elementos que sabemos que son frágiles en lugar de intentar encontrar los que no lo son. De nuevo, te lo explico con un ejemplo para que no entiendas bien. A la hora de hacer el análisis de los activos en los que pretendes invertir, podrías sentirte tentado de buscar aquellos que parecen más robustos y que crees que te ofrecerán una mayor estabilidad. Pero como ya hemos visto en los puntos anteriores, esta sería una estrategia errónea. Lo que Taleb propone es que, en este análisis, te centres a identificar aquellos activos que sabes que no son seguros para así evitarlos por completo o, al menos, limitarlos asignándoles un pequeño capital, como ya vimos al hablarte de la estrategia de la barra de pesos. Y en séptimo lugar está la redundancia, el arte de prepararse para lo inesperado. Hasta ahora el mensaje que nos ha dejado el libro parece bastante desesperanzador. Por mucho que lo intentemos y por muy exhaustivos que seamos en nuestro análisis, la incertidumbre, el azar y el riesgo siempre serán una pieza más del juego. ¿Qué opción nos queda entonces? Pues para Taleb lo más inteligente es estar preparados para lo inesperado. En lugar de intentar vaticinar la llegada de un cisne negro, lo cual es por definición imposible, debemos prepararnos para sus consecuencias. Un ejemplo muy simple sería el de tener un fondo de emergencia, un dinero que tienes ahorrado y que te ofreces seguridad ante imprevistos. Si pierdes tu empleo, por ejemplo, o si los ingresos pasivos que recibes de tus inversiones caen de manera drástica por un cisne negro, el fondo de emergencia te servirá para mantenerte a flote hasta que pase la crisis. Además, ten en cuenta que no todos los cisnes negros tienen por qué ser negativos. Piensa por ejemplo en los fallos de mercado, esas extrañas oportunidades de las que ya te he hablado por ejemplo en el vídeo sobre inversiones inmobiliarias en Estados Unidos que te dejo aquí arriba. Si surge uno de estos fallos de mercado, pero tú ya tienes todo tu capital invertido, perderás la oportunidad de poder aprovecharlo. En este caso, Taleb propone reservar una parte del dinero que tienes disponible para invertir como una especie de depósito para oportunidades futuras. A modo de conclusión, me gustaría decirte que como toda obra de Taleb, Antifrágil no deja a nadie indiferente. Es un libro que no deja títere con cabeza y critica el conformismo y la ilusa creencia de que es posible controlar el nivel de riesgo en todos los ámbitos de la vida, incluido el de las inversiones. Ofrece ejemplos prácticos y lecciones muy valiosas para cualquier inversor que quiera prepararse para lo impredecible y que busque desarrollar estrategias para afrontar las crisis que sin duda vendrán. Del mismo modo, Taleb también nos da pautas para aprovechar los ciclos positivos y así mejorar nuestra estrategia de inversión. Así que, aunque no es una lectura fácil, es un libro francamente recomendable para todo aquel que quiera convertirse en un mejor inversor, aprovechando los momentos de incertidumbre económica para sacarle beneficio económico en su favor. Espero que te haya gustado el resumen que he hecho del libro Antifrágil. Si es el caso, dale por favor a me gusta y no dudes en compartirlo con otras personas a las que creas que también les pueda interesar entender mejor cómo prepararse para futuras crisis. Si tú también has leído el libro y quieres compartir tus opiniones conmigo y con el resto de la comunidad del Club de Inversión, no dudes en dejar un comentario más abajo. Por último, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir todos los vídeos que publico semanalmente. Recuerda también suscribirte a la newsletter que te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y ahora sí, esto era todo por mi parte y hasta el próximo vídeo te deseo unas muy felices inversiones. ¡Gracias!